Aquí estamos con nuestro amigo el gallo, dice que se va a echar un tequilita con refresco de toronja, porque está contento, porque llovió, porque llovió y dice que la va a festejar. Acá tenemos a nuestro amigo Abel Benítez, alias Eluyuyuy, y a nuestro amigo Miguel Juárez, primo hermano de Benito Juárez. Aquí estamos grabando un video para ustedes, aquí con nuestro amigo el gallo, aquí en la saiba del cesteo. Este es un trago de refresco, para dar tequila. Se pudo un refresco, ¿verdad? Tequila no. No, hermano. No te va a pasar lo que es la yeguita. Que lo madrearon. No te va a pasar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estamos grabando donde venden los teléfonos celulares y tiempo aire. Ahí están mis amigos, esta es la calle principal de Bejucos, la calle Cuauhtémoc. Ahí está el video mis amigos, es un video cortito pero con todo el deseo que les guste a ustedes para que vean como amaneció el día de hora. Está bien nublado el cielo y ya llovió anoche y ahorita está bien nublado gracias a Dios. Ya bajó el calor, estaba haciendo mucho calor, órale mis amigos, ahí está el video.